La iluminación LED nos permite tener ahorros significativos de energía. Estamos hablando de ahorros por alrededor del 40-45% de consumo de energía de un sistema de alumbrado público. Igualmente, el color de la luz es un color blanco y no amarillo como el de la luz de sodio. Entonces, el confort visual es mejor. Y obviamente, los niveles de iluminación que se van a conseguir allá en el sector de CENFER hasta la Puerta del Sol son unos niveles bastante altos, teniendo en cuenta que esta es una vía tipo M1 que significa que es de alta circulación vehicular y a bastante velocidad que no tiene semáforos ni pasos a desnivel. Allí se va a construir totalmente todo el alumbrado nuevo, desde CENFER hasta la Puerta del Sol. Recordemos, en ese momento tenemos un pequeño alumbrado que está en muy malas condiciones entre CENFER y el Bueno pero de ahí hacia la Puerta del Sol, en la doble calzada que construyó la concesión ZMV adecuó la vía a la doble calzada, pero no se le instaló ningún tipo de alumbrado. Entonces, se va a instalar todo completamente nuevo. Se va a canalizar, obviamente, para dar cumplimiento al POT de la ciudad de Ucaramanga que dice que todas las redes tienen que ser subterráneas. Entonces, vamos a canalizar por el separador central y en algunos costados por los laterales, teniendo en cuenta que hay redes de media tensión y que nos impediría poner postes por la altura de estas líneas. Vamos a poner todos los postes completamente nuevos, todas las luminarias. Se van a instalar cuatro transformadores que son los que alimentan el alumbrado público de este sector. Y adicionalmente, tiene un sistema de telegestión que nos va a permitir monitorear en tiempo real la iluminación, dimerizarla o atenuarla dependiendo del horario, cambiarle también los horarios, también dependiendo de si está oscureciendo más tarde o más temprano. Y obviamente, pues todo eso lo podemos controlar desde la web, desde cualquier sitio de que estemos conectados. Bueno, también en otros sectores de la ciudad, ¿se han implementado ya esto o se piensa en implementar? No, claro. Nosotros venimos implementando esto desde años anteriores y es así como en la carrera 15 también tenemos ese mismo sistema, en la carrera 27, en la avenida La Rosita, calle 36, avenida González Valencia. Y ahora, en el tercer carril, cuando instala el alumbrado del contratista de la gobernación, también va a quedar con el mismo sistema. Y cerraríamos todas esas líneas de vías principales de la ciudad con la vías en Fer Puerta del Sol.